Siempre que nos vamos de vacaciones, las vacaciones, aunque esta vez han sido cortas, pero siempre estás pensando en el inicio de la siguiente, ¿no? Y siempre estás preparando entrenamientos, sesiones, qué jugadores vas a tener, qué jugadores se pueden firmar, entonces la ilusión es la misma, la misma, y las ganas de empezar también las mismas. Sí, como estamos acostumbrados ya, al final de la temporada pasada, pues este año loco es mucho mejor, ¿no? El año pasado te decían al principio y te costaba más entender por qué se hacían las cosas, pero bueno, ahora ya hemos visto además que los brotes de positivos que se dan en la vida en general, pues que si no nos controlamos nosotros o si no nos controlan parece que nosotros, es más difícil que nos podamos controlar, es una forma de que todo vaya mejor, ¿no? Y no será fácil que el fútbol se mantenga durante toda temporada otra vez y que no haya retrasos y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo por lo menos. Sí, bastantes además, ¿no? El fútbol se ha hecho por lo menos hay que firmar, no hemos firmado a nadie, pero bueno, todavía estamos en una temporada, hemos empezado una y no ha terminado la anterior, todo va bastante más lento, pero bueno, yo creo que lo importante es poder traer lo que más o menos nos interese, nos guste, que se tarda un poco más, bueno, también hay que ver que esta temporada, la pretemporada va a ser un poco más corta que otras, entonces también hay, tampoco nos podemos dormir, aunque luego tengamos hasta el 5 de octubre, pero tampoco sería bueno empezar el 12, si empieza el 12 de septiembre y que falten cinco jugadores, ¿no? Yo en ese sentido creo que tenemos que estar tranquilos, pero no nos podemos dormir. Hombre, lo bueno de esto es que los jugadores tampoco han tenido tiempo de perder demasiado, ¿no? Porque han tenido tres semanas y pico, normalmente tenemos seis semanas o seis semanas y pico de vacaciones, entonces sí que necesitas un poco más porque la gente sí pierde, ¿no? Aunque entrenen y hagan cosas en sus domicilios, pero no es lo mismo, ¿no? Y yo creo que ahora tampoco van a, no creo que hayan perdido nada, estamos el primer día, no sabemos todavía, y yo creo que no, igual no nos hace falta las cinco semanas o seis que solemos hacer otras veces. Sí, pero no es lo mismo, ¿no? Durante el confinamiento estuve, se les mandó tareas en sus casas, hicieron porque encima no sabíamos cuándo íbamos a volver, no sabíamos si podía ser el confinamiento de un mes o después lo que fue, ¿no? Y en ese sentido la gente se mentalizó para entrenar. Yo creo que ahora, aunque no han tenido ese trabajo, que no les hemos mandado ese trabajo, pero tampoco han sido tanto tiempo, han sido tres semanas y pico, yo creo que en ese sentido la gente va a venir bien, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Si, si, yo creo que hoy en día el profesional no pierde demasiado tampoco, ¿no? En vacaciones y se preocupan ellos de hacer las cosas. Sobre todo el coger nuestras ideas, las ideas que queremos inculcarles lo más rápido posible, creo que la temporada pasada nos costó más y yo creo que este año pues tiene que ser, ustedes, mentalizarles para que ya en los partidos de pretemporada tengamos las ideas claras, ¿no? Si conseguimos eso, seguro que empezamos bien la temporada, si no, será más complicado. Yo creo que aunque lleguemos, llevemos 20 en un momento determinado, el objetivo siempre va a ser el mismo. Si cambiamos esa mentalidad, ese pensamiento, seguro que nos pegaremos un tortazo, ¿no? La idea del Ibar es seguir la octava temporada, hacerla en primera también y creo que con ese convencimiento y esa mentalidad salimos todo el mundo.